Bienvenidos a la Proclama Profética 2022 Nosotros como familia apostólica venimos bendiciendo a cada familia representada aquí y te suplicamos Señor que tanto pastores como ovejas este año reciban esa promesa y se haga realidad en sus casas que venga la recuperación y que todos nos podamos levantar y que cuando veamos estas cosas se cumpla lo que dice tu palabra de que vamos a levantar y erguir nuestras cabezas porque nuestra redención está cerca sino que realmente estar en el lugar donde Dios quiere que yo esté haciendo lo que Dios quiere que yo haga y eso es precisamente el estar coordinado pero dice para ser un templo y el templo es como que una meta porque es para ser o como para llegar a ser un templo o sea que antes de ser templo tuve que haber sido otra cosa la misma Biblia dice que tengo que ser un edificio antes de ser templo antes de ser edificio tengo que ser morada, tengo que ser tienda tuve que pasar por ser cárcel y también por ser sepulcro la Biblia dice ustedes son sepulcros blanqueados entonces hay gente que está en la categoría de sepulcro no ha avanzado pero después Pablo dice quien me librará de este cuerpo de muerte es una cárcel en la que está el apóstol en este momento entonces tiene que avanzar después dice que nosotros tenemos una tienda que va de un lugar a otro un peregrinaje y esa es una tienda después es una morada después es un edificio después es un templo o sea son dimensiones pero todo tiene que ir avanzando y todo va a ir prosperando si tú te coordinas lo que está diciendo es rompe toda herida que te hayan hecho en tu corazón yo no soy como los demás dice el Señor yo soy diferente y si yo digo que eres mi especial tesoro es porque lo eres punto así en el día en que yo actúe y los perdonaré perdón en el día que yo actúe y los perdonaré como el hombre perdona a su hijo que le sirve mire como está ligada como está ligado el aumento de la luz en la vida del justo cuando el justo se dispone a servir porque el servicio es la entrega también que la mujer virtuosa trabaja con el uso y sus manos las pone en la rueca y eso se refiere al hilo al hilo de tejer o sea que es una mujer estratega es una mujer que hace estrategias espirituales para que todo sea bien coordinado esa es la unción del maestro la unción magistral nos permite tener un entendimiento una educación, una formación es la preparación del ministerio precisamente la unción magistral o sea que no podríamos desarrollarnos como ministros si no pasamos por la escuela de maestros si no pasamos por doctrina básica por doctrina intermedia por doctrina avanzada no podríamos desarrollarnos pero que hace una madre acaso no una madre enseña no una madre capacita no una madre va pues viendo las vestiduras de sus hijos entonces todo esto tiene que ver con la preparación o vas a venir y vas a ponerlas en el lugar adecuado tienes que aprender eso es lo que me está diciendo el Señor que tienes que aprender tú y yo también para poder avanzar a la siguiente escala ¿por qué cree usted que Jacob cuando se acostó vio una escalera que comunicaba la tierra con el cielo? ¿qué será esa escalera? tal vez nunca hemos visto a Jesús como una escalera pero precisamente la única forma como podemos subir hacia la patria celestial es por una escalera llamada Cristo Jesús entonces si es escalera pues es escalón son dimensiones es como un ascenso es como que vamos avanzando y mientras más alto es la grada más difícil se pone si usted tiene una buena esposa ¿para qué la quiere amargar? si usted tiene un buen esposo ¿para qué lo quiere amargar? y si ustedes dos se tienen ¿por qué se van a dejar amargar por los hijos? mirad bien que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios y que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados Salmo 94.11 el Señor conoce los pensamientos del hombre sabe que son un soplo bienaventurado el hombre a quien corriges Señor y lo instruyes en tu ley para darle descanso en los días de aflicción hasta que se cabe una fosa para limpiar porque el Señor no abandonará a su pueblo ni desamparará a su heredad ¿y qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? que tú como padre si tienes al Señor en tu corazón si tienes ese poder que genera la palabra de Dios en tu vida porque mira tú como padre tienes que meterte en la palabra porque la palabra trae esperanza trae fe pero también la palabra produce guerra la palabra produce una guerra espiritual tremenda una confrontación de potestades entonces tú tienes que agarrar a tu hijo verle a los ojos decirle hijo mío yo te bendigo te bendigo en el nombre de Jesús vas a ser un campeón vas a romper con todo esto vas a ser una persona que se va a abrir surco en la vida yo me recuerdo muchas personas en el inicio del ministerio de mi hija de Génesis le decían a ella tú no cantas tú no cantas tú no puedes cantar y entonces ella entró en un momento en el cual como decía empezó como que a creer eso yo no canto yo le decía tú sí cantas tú sí cantas porque yo tu padre digo que cantas por eso es que puedes cantar y no solamente puedes cantar vas a ser una salmista de las naciones tú te vas a presentar delante del Señor todos los días de tu vida fuiste consagrada desde el vientre de tu madre fuiste apartada fue profetizado tu nacimiento fue declarado entonces tú no puedes venir y decir ahora no puedo no lo voy a hacer Dios va a arreglar cualquier situación que tengas en tus cuerdas vocales porque estás cambiando de edad y te vas a levantar y el Señor dice que a cierta edad vas a empezar a cantar y curiosamente a esa edad empezó a cantar contra todo pronóstico contra lo que decían estos aquellos empezó a cantar y a cantar y a cantar y entonces hermanos amados tú puedes en esta noche ir al cuarto de tus hijos o agarrar a tus hijos y decirles en el nombre de Jesús yo te quiero profetizar yo quiero declarar sobre tu vida que Dios no te va a abandonar que Él es tu Padre que Él siempre va a estar contigo todos los días desde tu vida te parezca a ti o no te parezca yo te consagré desde que estabas en el vientre de tu madre y yo sé que tú tienes un ministerio que tú tienes un don que tienes talentos que tienes virtudes que Dios se mueve dentro de ti que tú eres una morada para el Señor y esa palabra sacar subir establecer es la palabra Alá y entonces oiga lo que dice acá en Salmo 42 me sacó del hoyo de la destrucción de lodo cenagoso asentó mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos puso en mi boca un cántico nuevo un canto de alabanza a nuestro Dios muchos verán esto y temerán y confiarán en el Señor muchos verán lo que tú eras antes y lo que tú eres ahora al grito de Jesús Lázaro se levanta entonces hay esperanza hay esperanza tú puedes ver gente caída puedes ver gente destruida que de repente se levanta vuelve en sí reconoce su condición y vuelve a un estado mejor que el que estaba mejor que el que estaba venimos tomando autoridad sobre sus vientres que se abrieron inapropiadamente padre y que por alguna razón esos niños fueron abortivos padre venimos hoy restaurando y recuperando ese ese vientre padre para ti para que haya semilla en ese lugar y que haya fructificación si es tu voluntad señor en cada uno de ellos y padre venimos rompiendo toda maldición señor toda maldición que haya venido heredada de nuestros padres y que no nos haya permitido ser también padres que pueden darle lo mejor a sus hijos señor en el nombre de Jesús venimos clamando porque se vaya ser reprendido todo espíritu de muerte padre en el nombre de Jesús en el nombre poderoso de Jesús venimos bendiciendo cada hogar venimos bendiciendo a cada hijo venimos bendiciendo cada joven padre en el nombre de Jesús venimos declarando una victoria poderosa señor en el nombre de Jesús en cada hogar señor que haya gente como cifra y fúa que cuida nuestros hijos señor que haya sangre de cordero padre que haya padres responsables madres responsables señor en el nombre poderoso de Jesús en el nombre de Jesús hoy rompemos toda maldición bendecimos a los hijos que no están en este lugar a nuestros hijos que no están en este lugar los bendecimos a la distancia enviamos una palabra profética señor que está escrita y que dice claramente que los hijos no van a pagar por el pecado de los padres yo me aferro a esa palabra profética que no tengo que pagar los pecados de mis padres ni tampoco mis hijos tienen que pagar mis pecados me agarro de esa palabra me agarro de esa promesa señor se la declaro a las potestades señor en el nombre de Jesús y se corta toda herencia de pecado se corta toda herencia de muerte se corta toda herencia de suicidio se corta toda herencia de adulterio se corta toda herencia de divorcio señor en el nombre de Jesús y entonces oiga lo que dice aquí oiga este es el cierre del mensaje dice de donde he de conseguir carne para dar a todo este pueblo porque claman a mi diciendo danos carne la sanguijuela decía danos sangre estos dicen danos carne si usted lo entiende en el espíritu al igual que como lo estamos entendiendo tenemos que saber que el pueblo puede pedir carne pero en lugar de nosotros pretender que le podemos dar esa carne vayamos al señor y hablemosle a él del pueblo que nos dio genuinamente haciéndole señor esto es lo que nos está pasando el único que puede traer el alimento necesario para el alma sedienta es el señor a través de sus consejos consejo no te prestes a cumplir con los apetitos de un pueblo si esos apetitos no conducen a algo de Dios porque si el pueblo te dice hermano yo quisiera ver si puedo colaborar con esto eso es otra cosa pero cuando el pueblo te pide algo donde están negociando tu forma de ser tu formación espiritual mira hermano por qué no ponemos aquí un arbolito con calcetines y gomitas aquí en el altar mire hermano por qué no echamos aquí spray tipo tarántula y ponemos unas arañas aquí para que se vea así unas calabazas así y una bruja volando arriba del altar apetitos apetitos no nos prestemos esos apetitos Siba se puede quedar con todo le respondió Mefiboset a mí me basta con que mi señor el rey haya regresado a su palacio sano y salvo ¿qué es lo que a este hombre le basta? ¿qué cree usted que es lo que a este hombre le basta? la autoridad con la que fue redimido la autoridad que lo restauró la autoridad que lo agarró así con una con una deformidad en sus pies y que así lo recibió y lo puso y lo sentó en el lugar ¿a qué me refiero con esto? a que nosotros tenemos una autoridad sobre la cabeza mi autoridad es el apóstol Sergio Guillermo Enrique Soliva él es mi autoridad y alguien diría ¿y por qué obedece tanto usted al hermano Sergio? porque cuando yo era ese Mefiboset él se apiadó de mí y me dio un puesto para servir en la iglesia y en ese puesto yo fui restaurado y y me pusieron el ojo en ese puesto y me levantaron a otro puesto en el tiempo en que me tenían que levantar en el tiempo en que me tenían que enviar me enviaron y en el tiempo en que me tenían que reconocer me reconocieron entonces ese proceso del que yo le hablo han sido más de veintipico de años ¿a dónde me podría ir yo? ¿a dónde? ¿a qué lugar me podría ir yo? ¿bajo qué cobertura? mire perdónenme si yo tendría que salir y me voy a a refugiar a otra cobertura ¿qué cobertura entendería todo el proceso que yo viví? ¿qué cobertura tendría que entender el proceso que llevé para estar en ese punto? entonces lo que dijo Menfibosetes me basta con saber que mi autoridad está bien entonces si usted lo quiere ver escatológicamente y proféticamente este es un tiempo donde está suelta esa potestad donde ahora las atalías se han querido levantar para destruir a la descendencia y donde como se está viniendo una ola de desconexión entre padres e hijos tiene que venir el Espíritu del Hijo entonces se van a presentar ataques en contra de aquellos que quieran la unificación familia se van a presentar ataques de diferentes hijos ¿por qué? porque estamos en guerra tal vez usted no sabe pero estamos en guerra contra el reino de las tinieblas a veces nos acomodamos mucho en lo espiritual y dicen no, no, no todo está tranquilo no, no, no hay guerra y hay una guerra férrea y tenemos que saber cuánto envainar y cuánto desenvainar la espada si tus soldados no son muchos no desenvaines te van a ir a dar una paliada de peligro mejor espérate a ser fuerte y hoy vengo a convocar a todos los soldados a todos los guerreros y guerreras a que estén dispuestos a pelear por la vida de sus hijos a que estén dispuestos a pelear para que la brecha generacional se corte y que entre el espíritu de Elías y que pueda consolarnos restaurarnos y unirnos como un solo pueblo padres y hijos ancianos y jóvenes juntamente en los altares en los lugares predicando que los jóvenes no estén apartados de nosotros sino que estén a la par en una combinación de fuerzas para adorar como estaba aquel apóstol Pablo Maduro y estaba aquel joven Silas en aquellas cárcel pero le decía el apóstol no temas canta 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 porque se va a romper la cárcel se van a destruir los cerrojos se van a romper esas puertas y esas cadenas de inseguridad de complejidad de todos esos jóvenes que están acomplejados que están metidos en vicios se tiene que acabar eso pero tenemos que ser investidos de poder proclama profética 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 Gracias por ver el video.